Al menos 50 personas murieron y 300 resultaron heridas tras los enfrentamientos entre la policía y manifestantes de la República de Chad, ubicada en África Central, este jueves 20 de octubre. Los manifestantes se pronunciaron contra el mantenimiento en el poder de los militares y la exigencia de un periodo de transición hacia un sistema democrático. Según el primer ministro chadiano, Saleh Ketzabo, los enfrentamientos dejaron 50 muertos, y más de 300 heridos. Ante esto, Ketzabo anunció la suspensión de cualquier actividad pública de varios partidos y organizaciones de la oposición. Además, decretó un toque de queda desde las 18 hasta las 6 horas, esto hasta el restablecimiento total del orden. Aziz Mahamat, portavoz gubernamental, dijo que una manifestación prohibida se convirtió en una insurrección, donde los participantes atacaron edificios públicos. A principios de la semana, la plataforma de oposición, Waquit Tama, y el partido, Los Transformadores, llamaron a manifestarse. Estas dos formaciones boicotearon el proceso de diálogo nacional, que prolongó dos años la transición hacia unas elecciones libres y democráticas, y dejó en el poder un orden militar. La ONU lamentó el uso de la fuerza mortífera contra los manifestantes y pidió a las autoridades de transición garantizar la seguridad y protección de los derechos humanos, mientras que Moussa, Faki, Mahamat, presidente de la Comisión de la Unión Africana, instó a ambas partes a privilegiar las vías pacíficas para superar la crisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!